¡Suscríbete al canal! Bueno María, hay cinco equipos peleando por el torneo al día de hoy. Está Zamora, luego está el Deportivo Anzuategui, Trujillanos, el Club Deportivo Lara y Caracas Fútbol Club. O sea, son cinco opciones increíbles que en un torneo como este se haya llegado a la última fecha con cinco equipos tratando de ser campeón. ¿Y por qué hay como la tendencia a creer que puede estar entre esos dos equipos? Bueno, Zamora, porque por supuesto está arriba en la tabla, tiene un punto de diferencia, además tiene un diferencial goleador que le favorece. Depende de sí mismo. Depende de sí mismo exclusivamente para lograr el título. O sea, ganándole hoy a Estudiantes de Mérida, que además pudo salvar la categoría, está consiguiendo un título que además ha trabajado con muchísimo esfuerzo. Hay que reconocer que Chita San Vicente y toda la directiva de Zamora han hecho un trabajo encomiable que incluso está permeando hacia las categorías inferiores del club y están a las puertas a conseguir algo muy importante. El caso de Zamora y el caso del Deportivo Anzuategui son como los dos caballos que en un clásico no son favoritos, parten adelante, sacan 15 cuerpos y están llegando ya a la recta final cansado, pero con una ventaja. A mí me gusta el Danz, te hablas. Yo creo que el Deportivo Anzuategui perdió su oportunidad en ese viaje a Caracas donde no cosechó puntos. Sí, esas dos fechas, con dos empates. Contra Real Sport y Atlético Venezuela. Con dos derrotes. Ahí se le fue la oportunidad. Creo que Zamora tiene en este momento la posibilidad de entre Estudiantes que ya salvó su situación, pero es el partido más fácil entendiendo el respeto que le tengo a la afición de Estudiantes. Entonces, un saludo a la gente de Varinas que nos ha escrito que por favor le digamos a la gente que vaya al estadio y estoy seguro que van a llenar el estadio. Muy bien por Novelsa Vicente que no tuvo los refuerzos necesarios y aún así arma un equipo competitivo. Lo de Danza está muy bien. Lara, creo que al final no tiene una plantilla balanceada y los problemas de pago de primera instancia las terminó pagando. El caso de Caracas trata con un milagro al final de lavar una imagen que más o menos a mitad de temporada no era tan buena. Otra vez se ponen en el tapete a ver si va a continuar o no. Pero ahí te está faltando un protagonista de lujo que, y digo de lujo porque además lo logró con muchísimos minutos. Trujillano, claro, claro. Además Trujillano es como una realidad increíble dentro del fútbol nacional. Además es como una radiografía. ¿Una realidad como Nelson? Una radiografía del fútbol nacional. Es un equipo bastante modesto, con una nómina muy sencilla, que no tiene muchísima profundidad, pero que además atravesó por un problema muy complicado, que es la enfermedad de Pedro Vera, quien es su director técnico. Leo González asume con muchísima categoría la dirección técnica de ese equipo y lo llevó al lugar en el que está, en el que está peleando un torneo, en el que además tuvo que adelantar un montón de fechas. O sea, fue increíble que Trujillano jugó, tenía dos o tres partidos por encima del resto cuando estábamos a mitad de campeonato y era líder del torneo. Entonces Trujillano también es un candidato serio. Una cosa de Trujillano, que asume Leonardo González y termina siendo el equipo menos goleado, y él era un central, obviamente. Exacto. Entonces hay cierta disposición técnica que también puede estar allí, ubicada por la experiencia del jugador. Pero además, volviendo al caso de Zamora, yo creo que ellos mismos no esperaban que el equipo funcionara así. O sea, la actuación de un tipo como Gaby Torres, creo que no era esperada ni siquiera por la misma gente. Y tampoco la de Juan Falcón, por ejemplo. O sea, creo que Noel logró algunas cosas bien interesantes con su plantilla. Y bueno, el trabajo se está viendo. Yo creo que San Vicente ha demostrado a lo largo de toda su carrera que sabe manejar los grupos, que no importa si tiene un grupo con mucha chequera detrás o si tiene un grupo como este, bien, mucho más sencillo, mucho más humilde, va a conseguir resultados. ¿Se le fue el título con Real Sport por poquito? ¿Por un gol? Exactamente. Vamos a ver ahora si por fin, de esa experiencia, logra en casa de Zamora titularse. Eso te encantaría, Pulgarín, porque tú eres un gran admirador de Chita. Yo soy muy un gran admirador del trabajo de Chita. Así es. Vamos a escuchar a Daniel Bergoya en la redacción de Líder en Deportes. Desde mi punto de vista, Zamora Fútbol Club cuenta con todos los requisitos para quedarse con el título del torneo clausura. El elenco comandado por Noel Chita San Vicente cuenta con la dupleta de ataque más letal de todo el torneo clausura. Hablamos de Gabriel Torres y de Juan Falcón. Bueno, un poco reiterando lo que estábamos hablando antes de esta pausa, ¿no? Y al final, para analizar el hecho de que a pesar de tanta presencia de equipos de la capital, Petare, Atlético Venezuela, Real Sport, Caracas, obviamente, últimamente los títulos se están yendo para el interior. Sí, efectivamente. Caracas llega con opciones, pero con unas opciones casi a nivel de milagro. O sea, depender de tantos resultados, no solo el de ellos mismos, que además enfrentan hoy a una de sus bestias negras, su rival histórico, el Deportivo Táchira, en casa, ciertamente, ante su afición, pero con muy poco que buscar. ¿Cuáles son para ti, Nelson, las decepciones de este torneo? Porque hemos estado hablando, obviamente, de los que llegaron. Y una gran decepción, además por el hecho de haber descendido, tiene que ser el Monagas. O sea, Monagas, quizás pintaba por otras cosas. No necesariamente para entrar en el octogonal, pero sí para tener un torneo regular. Y el clausura fue fatal para ellos. O sea, ni siquiera la llegada de un nuevo director técnico como Saúl Maldonado pudo salvarlos de la debacle. Y yo creo que ellos tienen que ser, sin duda, una gran... Y yo creo que la salvación de estudiantes parte principalmente por la terrible campaña de Monagas. La terrible campaña de Monagas, efectivamente. Si podemos hacer un resumen y tenemos que nombrar cosas que llaman la atención, cosas positivas en este caso, habría que darle un espaldarazo gigante a Chubibera con su trabajo con estudiantes de Merida. Una situación hiper complicada. Estaba prácticamente descendido antes de que comenzara el torneo. Y hoy en día pueden decir que van a jugar un año más en primera edición. Pero para mí, decepción, son los equipos que con nóminas muy importantes no fueron protagonistas como se esperaba. Ah, bueno, Táchira. Táchira, Táchira, Mineros. Mineros también, claro. Comprendiendo que son dos técnicos a los cuales yo le reconozco el esfuerzo y que son... Bueno, que no tengo que presentarlos. Han ganado... Daniel Vina de ganar el torneo. Richard Paz es seleccionador nacional. Experiencia internacional. Pero tenían nóminas para estar mucho más por encima de lo que hicieron. Incluso Caracas. Sí, incluso Caracas. Para ser mejores, sí. Sí, cómo no. Todavía que las guistas están recientes de la actuación de Seferino. Sí. Ya César decía de los mejores Gabriel Torres, Falcón. ¿Qué otro jugador podríamos hablar de esta temporada que fue revelación? Bueno, habría que decir que Rolando Escobar, por ejemplo, que además aportó muchísimo en la causa del Deportivo Anzuátegui, tiene que levantar la bandera ahí también, ¿no? Rolando, un panameño que además tiene la particularidad que se ha venido titulando con diferentes equipos, con todas las camisetas que ha vestido ha conseguido un título. Y yo creo que es una piedra fundamental de lo que logró el Deportivo Anzuátegui en esta temporada, porque hay que recalcar eso, es toda la temporada. Lo de Anzuátegui no es cuestión de este torneo. Ellos arrasaron prácticamente la apertura. Se llevaron todo y están, si se quiere, bueno, dependiendo ciertamente de lo que haga Zamora, pero con todo el mérito para decir que pueden ser dignos campeones y tener la estrella este año. Así que habría que analizarlo así. Nelson, muchísimas gracias, como siempre, por contar con tus aportes esta mañana. Vamos a la pausa y a la vuelta se incorpora Alfredo Villasmil, porque vamos a hablar de Miguel Cabrera. Hola, esta es la historia de mi verano con...